Ahí para la gente que está solicitando compadre, arriba San José de Ramos, El Oro Durango, La Laguna, Wichita, Chicago y Boston Compadre, vamos y miranles esto que se llama Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerros que se me empinen, ni cuajos que se me atore Eres mi caballo retinto y yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos A través de la montaña pa' venir a ver las flores A ver una rosa araña que es el amor de mis amores Ahí lo da compadre, un saludote para la familia, la familia Urbina ¡Ánimo! Y arriba Durango, pariente ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Música ¡Voy nomás! Ay si otro quiere cortarla Dio la adivince primero Música Y juro que de cortarla Aunque tenga jardinero Yo le he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero, pues a ver, a ver qué pasa ¡Qué bonito, qué bonito, compadre! ¡Puro San José de Ramón! ¡Bueno más!